muy buenas qué tal cómo estáis un día más para hablar de salud y todo lo que suela aparecer por aquí de personas que quieran aportar valor ya sabéis que como siempre traemos a personas que hayan pasado por un protocolo de desintoxicación o que estén cambiando su salud hola Loisa ahora en un ratito comenzamos muchas gracias y bienvenidos a todos los que estáis entrando muchísimas gracias por todo el apoyo por todos los comentarios por todos los likes por todos los minutos que dedicáis al contenido que suelo compartir es un placer para mí y nada Eda hola qué tal cómo estás Luis saludos desde Suecia qué bueno África muy buenas Gemma muy buenas bienvenida y muchas gracias por todo el apoyo y nada ya sabéis qué estamos promoviendo una salud un poquito diferente a lo que se suele recomendar rosa cano muy buenas noches cómo estás y como decía no vemos como la salud la alimentación que se nos recomienda en muchos casos pues no nos está favoreciendo y no podemos pensar que la salud no tiene nada que ver con la nutrición con la alimentación o en este caso con la falta de alimentación nutrición y esa limpieza no que se tiene que dar las personas que entráis a la desintoxicación pues sabéis de lo que hablo sabéis lo que tiene que ocurrir qué combustible tenemos que darle al cuerpo para que ayude a la limpieza y a través de esa limpieza porque no hay enfermedad o todo esto no lo que hay son cuerpos sucios cuerpos intoxicados eso es lo que ocurre en una persona que tiene síntomas que tiene dolor que tiene molestias lo que hay es una acumulación de residuos ácidos de residuos tóxicos que deben de salir el cuerpo trata de manejar todo esto y cuando no puede hacer frente a la situación pues bueno lo guarda lo acumula y al cabo de los años puede aparecer está bueno este síntoma más grave que es lo que llamamos enfermedad isabela marce buenas tardes desde argentina muchas gracias gracias a ti por el apoyo a ver desde dónde estáis argentina suecia bel belian muy buenas petra de venezuela se me escucha bien es pe me dices que no me oyes y se me ve congelado a ver a lo mejor soy yo no tienes que ser tú sea que alguien me diga así si se ve bien rosa muy buenas hoy llevo mejor el día rosa bueno es que no veo tu foto no sé si eres tú rosa rosa que está en el programa o hay muchas rosas que también me siguen no sé si eres tú como me dices que llevas mejor el día rosa rosa que está en el programa de venezuela gracias a rosa veo que sí esto muy buenas a todos los que estáis viendo dina lucre desde italia gracias eda van en gracias Rosa, gracias Sí, Rosa Pues nada Voy a dar paso a A Eloisa, que está por aquí Va a comentar Un poquito, pues, cómo está viviendo Su transformación, y Rosa Si te quedas, ya sabes que te voy a Te voy a sugerir una invitación Si te apetece contar, y si no, pues nada Simplemente de espectadora ¿Vale? Yo pregunto, por si acaso, queréis contar Esto A las personas Para que se animen, ¿no? A vivir esta experiencia Y cambiar de hábitos, porque vivir con dolor Bueno Hola, ¿cómo estás? Hola Eloisa, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí A comentar un poquito Pues, lo que estás viviendo Simplemente hace dos semanas Que nos conocimos Y... Y nada, pues siempre Y era algo de grande de Dios Porque ya no soy de redes sociales Y entré a TikTok Y dije, oh, algo tiene bueno Bueno, muchas gracias Muchas gracias Al final Siempre me gusta traer personas Que no sea yo hablando Ya para eso hago vídeos Y para no saturar tanto a la gente Pues bueno, traer invitados En este caso Gracias, Eloisa Para que cuentes Y sobre todo Para que ayudemos A otras personas Porque hay gente Que me sigue De hace años Y me dice Decidí entrar Pues porque vi el testimonio De esta persona Y me animé Pues al final Es lo que quiero Porque tú ya sabes Lo que cambia No solo en ti Sino en el resto De compañeros del grupo Lo has visto Cómo cambia tu salud En hacer cambios De alimentación Y de hábitos Entonces nada Simplemente que comentes Qué situación Cómo era tu salud Y cómo estás mejorando Pues en esto Los días que hay Pues super En realidad No se me ha venido Déjenme un nuevo De mi correto Porque si no Bueno Ahora le voy a estar Estar ¿Tenemos un picado? Nada ahí Ok No pasa nada Sí Mira Yo vengo de una Situación En que mi hígado Se me colapsó Entonces Mi salud No era muy buena Inclusive Antes cuando empezara contigo No sé si lo alcanzan a ver Pero por ejemplo Te me estoy poniendo Aquí en la luz Todo esto De mis ojos Que se ve amarillo Todo alrededor De mis ojos Era completamente amarillo Todo eso Esta parte de aquí Era amarillo Completo Así todo esto Y todo eso Se ha ido quitando Ya no se ve así Mi piel No traigo nada De maquillaje Completamente El domingo Y no me Nomás me metí A bañar Y eso es todo Porque yo nunca Me metí Amar Pero Esto Todo puede notar Mi piel Como se ha ido mejorando Aquí donde yo vivo Ahorita Hay mucho polen Yo ahorita Yo estuviera En cama De De las alergias Porque me hace Me hacía tan fuerte Que me ocasionaba Como tipo Asma Y fiebre Y ahorita En la casa La tenemos abierta Algo que normalmente No hacemos Porque hay muchísimo Polen Y no No me ha pasado nada Gracias a Dios Entonces es una Gran diferencia Y lo de los ojos Como se ha ido Aclarando Al doctor Un doctor Me dijo Que era porque Cuando el hígado Dejó de funcionar Esta parte de aquí O todo lo amarillo Era como si hubiera sido La grasa O el colesterol Y todo se ha ido quitando Otra de las cosas Que Cuando yo empecé El programa contigo Y a pesar de que Creía yo Que yo comía Muy salvable Yo ya Hacía zumos No los hacía Todos los días Pero si hacía Un zumo Cada tercer día Y comíamos Completamente Orgánico Nos salía a comer Gracias ¿Se te fue? Se te fue un poco La conexión Ahora ¿Me oyes? Ahora Perfecto Ok Perfecto Bueno Y este Nunca me pasó De que De lo que Cómo me sentía Era Era nada más Un poco mejor Pero no me sentía bien Otra cosa Era Un agotamiento Tremendo Completamente Yo no podía Aguantar el día Todo el día Trabajar No lo podía hacer Y En la noche Yo me levantaba Cada dos horas Al baño Cada dos horas Me levantaba A orinar Y ahora Hay noches Que no me levanto Una sola noche Entonces Ha ido mejorando Bastante Qué bueno Y Es lo que decíamos Al principio Solo llevas dos semanas Imagínate Lo que puede ocurrir Si esto lo aplicas El resto de tu vida Todo lo que estás aprendiendo Al final es una transformación Y Y bueno Que en días Una persona Váyanos dando esos cambios Es que no sabemos El poder que tiene La alimentación Y Ya sabes Tú Eloisa Que no se trata De comer Un poquito saludable Tenemos que salir Un poco del sistema nutricional En el que Hemos aprendido Y que Bueno Pues no No funciona del todo Hay que hacer Muchos cambios Ya sabes tú Que todas las personas A todo el mundo Le está funcionando A un nivel Bueno Pues más rápido Más despacio Cada uno sigue su proceso Pero que es una apertura Del cuerpo Para que vaya sacando Esos ácidos Que tenemos acumulados Que eso es la enfermedad Y cuando esto ocurre Pues ves como Todos los síntomas Mejoran ¿Verdad? Sí Y Y lo más increíble Es por ejemplo Yo comía muy poquito Yo no soy de mucho comer Y ahora Me levanto A comer una fruta Algo que En mi vida Yo había ido A agarrar Entre comida Nunca me levanto Era mi comida Y nada más Y ahora Se me apetece Ir a agarrar Una mandarina Un plátano Un plátano Yo creo que yo No había comido Un plátano Desde que tenía Como unos ocho años Porque Simplemente No me apetecía Y ahora Como plátano Como si nada Pero bueno Y en cuanto a los síntomas Has comentado Lo de la piel Lo del rostro ¿No? Como se te ha ido Desinflamando Ha ido mejorando Lo del sueño También ¿Tú has notado Niveles de inflamación? ¿Te notas menos inflamada? ¿Menos hinchada? ¿Notas? Sí Sí, mucho más No más inflamada Mis manos Se han bajado Mucho la inflamación Mis piernas Yo creo que en realidad Todo mi cuerpo Pero donde más Lo he notado Son mis manos Y mis piernas Eso no más He notado Las uñas No están quebradizas Algo que Luego Luego lo noté Yo creo que Lo de las uñas Lo noté Como a los cinco días Las uñas Dejaron de quebrarse Porque se rompían Con cualquier cosita La caída del cabello Ha dejado de caerse El cabello Se siente grueso Y se estaba sintiendo Mi cabello Se sentía ya bien Delgadito Yo no sé Cómo se Lo puedan llamar ustedes Pero lo que nosotros Conocemos como Ursuela De que se abren las puntas Eso era Normal para mí Y ahorita No tengo Hasta se ha cerrado La ursuela Las puntas están sanas No se ve Como si estuviera Como si me hubiera Acabado de cortar el cabello Qué bueno Qué bueno Una pregunta Que suelo hacer Bueno Entre pregunta Y afirmación Porque yo sé Que es así Pero quiero que Lo contéis Vosotros Los que vivís La experiencia Y es No solo La parte física Que es muy bueno Revertir problemas Revertir el dolor Pero en muchos casos El dolor emocional Es peor Y ver como Las personas Os abrís Emocionalmente Empezáis a sentiros Mejor Anímicamente La energía Que es lo más importante De la vida Sin energía No importa Todo lo demás Si no tienes energía No tienes ganas De levantarte Cada mañana Es que no importa nada Y esto es algo Que a mí me ha impresionado Y que he ido aprendiendo No solo conmigo Sino viendo a las personas Con las que Vamos guiando Y te das cuenta Como esta recuperación De la energía Y la motivación Por vivir No sé si esta parte Tú también La has sentido En estos pocos días Porque tampoco Te lo he preguntado Directamente Y no sé si has llegado Todavía a este punto De sentirte Enérgicamente Y emocionalmente Sacando Yo he tenido Más energía En cuestión Emocionalmente Creo que Va a ser algo Más Complicado Para mí Para poderlo Descubrir Porque como Tiene mucho tiempo Que he estado Así Enferma Siempre He sido muy animosa Mi mamá Me enseñó A ser muy animosa Entonces No importaba Cuánto dolor tenía Decía Bueno Amaneció Así que Vamos a seguirle Es un día más Y vamos a hacer Lo mejor del día Así que Eso me va a costar Más trabajo Poder decir O poder agarrar Y decirlo sinceramente Es un buen día Porque ahorita Hay ocasiones Trabajo Porque tengo que trabajar Y eso es Algo diferente Porque es muy difícil Por ejemplo Me cuesta mi trabajo Decírselo a alguien Pero es la verdad Trabajo Porque tengo que trabajar Pero No Nunca he tenido Problemas Como pensamientos suicidas Nunca los he tenido Porque Yo siempre he dicho Es un día Que mereció Y Si hay muchas más personas Con más problemas Que yo Porque yo no puedo O sea Siempre Siempre he tratado De ser así Pero de energía Siempre he tenido Y si estoy sintiendo Más energía Antes Cuando Empezar Antes de que Empezáramos el programa Eran las Ocho y media Nueve de la mañana Y me costaba Mucho trabajo Levantarme Ahorita Las siete de la mañana Y mis ojos Ya están Completamente abiertos Ya Ya terminé De dormir Entonces Eso es bueno Para mí Qué bueno Loisa Pues de verdad Felicidades Por todo El disfrute Que estás Teniendo En esta transformación Ya para Terminar Y no quitarte Más tiempo ¿Qué le dirías A una persona Que se levanta Cada mañana Con dolor Con dolor Articular Este dolor Le provoca Un dolor Emocional De no poder Sentirse Con la habilidad Que tenía Quizás hace años Con la sensación De poder Disfrutar Del día a día Porque como digo Sin energía Pues Todo lo demás Yo creo que No vale Demasiado Y una persona Que se despierta Así cada mañana Que son las ocho De la mañana Y va al trabajo Con dolor Físico Con esa Incapacidad emocional De poder Disfrutar Cada día Pues ¿Qué le dirías Tú Sabiendo Que es muy sencillo Porque tú sabes Que luego Realmente Es muy fácil Es muy fácil Lo que hay que hacer Y es Está al alcance En nuestra mano Pero claro Nos falta esa confianza Entonces ¿Qué mensaje Le podrías dar A esta persona Que puede estar Escuchándonos? Yo le diría Que se diera cuenta De que En realidad Hay una cura Nos han engañado Hemos vivido Engañados En cuestión De la comida En cuestión De las enfermedades Y Que no tenemos Por qué vivir así Hay una forma De poder vivir mejor Hay una forma De podernos Sentir mejor Y que aunque Todos estemos Sintiendo dolor Hay una forma De curarnos Y está En nuestras manos Está en nuestras manos Y solamente Es Tener ganas De hacerlo Yo creo Que El que nosotros Busquemos Nuestra salud Esa es una Decisión personal Pero es nuestra Obligación De buscarla Y Vivir el dolor No es vivir Así que Necesitamos Buscar La forma De quitarnos El dolor Qué bueno Y esto Esto es súper Sencillo De hacerlo Inclusive Para la gente Que cree que va a gastar Más dinero Va a gastar Menos dinero Es muy Yo siempre he dicho Es muy Muy caro Estar enfermo Y No estar enfermo Te ayuda A poder Vivir mejor Te ayuda A poder Trabajar mejor Por lo tanto Vas a poder Hacer más dinero Si eso es lo que Estás buscando Porque vas a poder Hacerlo tranquilo Vas a poder Hacerlo Contento Y una persona Que está contenta Es una persona Que además Se ve bonita Es una persona Que se ve radiante Que se ve feliz Y que imparte Todo eso Y todo eso Es nada más Por no tener dolor Qué bueno Qué bueno No lo habría Podido explicar Mejor Eloisa Muchísimas gracias Ojalá Haya personas Que te escuchen Que se sientan Identificadas Si viven Con molestias Dolor Y síntomas Pues que Tomen acción Has dicho algo Que pienso Igual Bueno Todo lo que has dicho Vamos Estoy de acuerdo En todo Y hay una cosa Que me Me importa bastante Y es que Hay gente Que piensa Que cuidarse Es caro Pero la enfermedad Vamos Lo sabemos Que es más caro Aún Y es peor Así que bueno Que cada uno Saque sus conclusiones Y decida En el momento Que quiere tomar acción Y que quiere actuar Y que se vea Con esa Esa energía Para hacer los cambios Necesarios Eloisa Muchísimas gracias Gracias por tu testimonio Y ojalá Le sirva a alguien Porque en serio Es un mundo De diferencia Trabajar sin dolor Es un mundo De diferencia Despertarse Y no tener que decir Pues ya amaneció Vamos a seguirle El mejor agarrar Y dice Oh que rico amaneció Eso es muy bonito Qué bueno Muchísimas gracias Eloisa Gracias por prestarte A contar tu historia Y nada Seguimos disfrutando Del proceso Muchas gracias 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 Vale Bueno a ver si sabes salir Ahora de aquí Voy a estar contestando Alguna duda Vale 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 Gracias Bueno pues Maravilloso El testimonio No sé si A alguien Seguro que le va Le va a servir Le va a ser De mucha utilidad Y Y bueno Una maravilla ¿No? Escuchar A personas Pues hablando De esta manera Eloisa No sé si puede salir Que yo no sé No sé salir De aquí Ahora Ya está Bueno pues Nada Un testimonio más Voy colgando Todos los que se Se puede por ahí Y nada Voy a responder Alguna duda Si tenéis Ya sabéis Que el domingo Que viene Comenzamos El siguiente Programa Desintoxicación Seguiré subiendo Testimonios No sé si Si hay Alguien más Por aquí Que Quiera Rosa No te atreves ¿No? ¿O qué? Lola Muchas gracias Excelente Cintia El próximo El tuyo Bueno pues Ya habéis visto Personas que viven Con inflamación Articular Con muchos Trastornos Y Que se puede Se puede salir ¿No? Personas que viven Con Mira iba a decir Justo Con migraña Y veo Omar Que pone Para el dolor De migraña Por favor Pues No hay Un Una recomendación Concreta Sino Hay Lo que tienes que tratar Es de revertir La situación Y esto Sales de ahí Sales de ahí No voy a decir Rápido Pero en poco tiempo Relativamente Omar Si quieres Entra en el Próximo Programa Desintoxicación Comienza el domingo Que viene Y te aseguro Que las migrañas Se van Se van No sabemos Cuánto tardarás Depende del grado De intoxicación Depende del grado De acidez Que tiene una persona Y toda enfermedad Toda enfermedad Comienza Con un estado De deshidratación Una respuesta Inflamatoria Irritación A veces Ulceración Y ya a partir de aquí Aparecen todos estos Trastornos Que conocemos Como enfermedades Y que son síntomas Simplemente Para mejorar El aspecto De la piel Se ve muy reseca Eso es porque Hay una Deshidratación A nivel sistémico Y no sirve Con beber agua Del grifo Tenemos que hidratarnos A través de alimentos Que sean Altos En agua Frutas Y verduras Sobre todo frutas Pues conchi Te diría Igual Todo comienza Con la inflamación Sinceramente Puedo dar La misma respuesta A la mayoría De preguntas Y sería un poco Aburrido Todo Por eso Trato de dar Alguna recomendación A base de plantas Dentro de la fitoterapia Pero tenemos que entender Que la enfermedad Aunque nos hayan hecho creer Que se divide por sistemas Y dentro de un Mismo órgano Hay diferentes enfermedades Al final Se trata de lo mismo Igual que limpiamos Nuestra casa Cuando la casa está sucia Lo que hacemos Es limpiar la casa En nuestro cuerpo Es lo mismo De hecho Prestamos más atención A limpiar la casa Que a limpiar nuestro organismo Ninguno pasa La ITV A su coche A su cuerpo En cambio A su vehículo Anualmente Hacemos esta revisión Donde miramos todo Que todo esté perfecto En cambio En nuestro cuerpo Pueden pasar décadas Y ni siquiera Somos conscientes De que está ocurriendo Hay personas que ni Ni siquiera Conectan La alimentación Los hábitos Con su mala salud Y personas que piensan Que es mala suerte Que les ha tocado Y que no hay nada que hacer Entonces Pues Dennis Me escribes por privado Y te digo ¿Vale? Veréis más testimonios Y vais a ver Que no es una o dos personas Que es que Siempre ocurre igual Porque tenemos que ir Hacia nuestra alimentación Original Si te han dicho Que por tener Un determinado tipo De cuerpo De morfología Tienes un tipo De alimentación O dependiendo De tu sangre No sé Yo siempre digo Imaginaos a un caballo Imaginaos a un león O todos los leones ¿No? Comen lo mismo Más o menos Comen prácticamente Lo mismo No comen Un tipo de alimentación Dependiendo De qué especie No Nosotros no vamos A ser diferentes Miguel Miguel Pues escriben Escribenme por privado ¿Vale? Para el fibroma Del útero Es lo mismo Es un sistema linfático Que está congestionado El cuerpo Crea quistes Crea bolsas Crea residuos Apartados De las zonas vitales Y te das cuenta Te recomiendo Que veas el testimonio De Raquel Que está por aquí ¿Vale? Ella habla de un tumor De 5 centímetros Y cómo se reduce Pero tenemos que estar dispuestos A hacer cambios A cambiar todo Nuestro sistema De alimentación Salir de la rutina De alimentación convencional Que poco nos ayuda Bueno Rosa No sé si estás por aquí Si te animas A entrar O ya Te me fuiste No sé si Si quieres contar Un poco Tu testimonio Para ayudar A personas A ver Pablo Muy buenas De Galicia ¿Qué tal? Cintia Muchas gracias Sí Bueno pues Quien quiera saber más Quien quiera información Quien viva con dolor Quien viva con migrañas Que me escriba por privado Y Y bueno Que puede Puede cambiarte la vida Habjock Que bueno De Argentina Pues te animo a ello A que hagas esos cambios Que necesitas Y salgamos ¿No? De De todo esto Que bueno Que maravilla Pues nada más Un placer Haber estado aquí Compartiendo Este testimonio Cualquier duda Me podéis preguntar Por privado O en los vídeos Que voy subiendo Trato de pasar por aquí Uno o dos días A la semana Para Compartir algún testimonio Sobre el protocolo De desintoxicación Todo lo que vamos viviendo Ya sabéis Una alimentación Adecuada Puede ser Clave Para revertir Muchas de las condiciones Con las que vivimos Rosvalin Hola ¿Qué tal? Gracias a ti ¿Cada cuánto haces vivos? Pues Un par de veces a la semana Por aquí estoy Más o menos Es bueno tomar Más de un jugo Entre horas Tengo vicio Es maravilloso Hidrátate De esos alimentos Hidrátate De De esos zumos Que es La mejor hidratación A nivel celular Es una inyección De hidratación Y nutrición A tus células Directa Sin hacer un proceso De digestión En la que gastes O inviertas energía La energía se queda Para la limpieza Que es lo que necesitamos Realmente Entonces Es un buen vicio Ojalá fueran así todos ¿No? Nada Gracias a ti Por el apoyo Y espero que el testimonio de Eloisa Pues ayude a personas Que vivan con dolor Que vivan con esa sensación De De incomodidad constante Y también Que vivan con esa falta De motivación Debido a la enfermedad Bueno Lo que llamamos enfermedad ¿No? Porque sabemos que son llamadas De emergencia del cuerpo Son síntomas Esos síntomas Que son gritos Desesperados del cuerpo Diciéndonos Que ese no es el camino Que tenemos que cambiar Pero por el contrario Nosotros lo que hacemos Es silenciar al cuerpo Con medicamentos Con química Y no le acompañamos Cuando a uno le duele la cabeza Es simplemente un aviso Niveles de inflamación Dentro de nosotros Pero esto es algo bueno Es un método de protección Del cuerpo Nosotros silenciamos Estos métodos Le impedimos al cuerpo Que trabaje A nuestro favor Y se lo ponemos Muy complicado Y aún así El cuerpo es tan resistente Que podemos aguantar Años Y décadas Después de entrenar ¿Qué comes? Azahara Pues fruta Fruta Y a lo mejor Frutos secos Pero prácticamente Frutas Que es en lo que Vaso mi dieta Y cada vez más Porque me encuentro Cada día mejor Miguel Mi esposa Toma muchos Jugos verdes Va al gym Cambió mucho Su estilo De vida Qué bueno Qué bueno Pues felicidades Miguel A tu esposa Y espero que tú También estés haciendo De esa manera Siempre tener Un buen ejemplo En casa Es Vamos Yo creo que es El mejor maestro De hecho A las personas Que entran al programa Saben Que no Lo que les enseño No es teoría Simplemente Teoría y práctica Simplemente Es que sean Sus propios maestros En casa Ese es el objetivo Que sean sus propios maestros Y líderes En su hogar Para promover salud No solo para ellos Sino para todo su entorno Y esto creo que es lo más bonito Cambiar la vida No solo de una persona Sino de toda su familia Entonces es maravilloso Pues nada más A ver Decidme de dónde estáis De dónde nos vemos De qué países O ciudades Después de entrenar Pues no comparto Las ideas Salir de ese camino E ir hacia otro Totalmente diferente Muy diferente De hecho Entonces Una vez Hayamos hecho esto Quizá El ayuno Pues sea una buena Una buena opción Ayuno intermitente Bego de Murcia Mariluz de Valencia Cullera Muy buenas Buenas Bego también Vero De Argentina ¿Qué tal? No Miguel Miguel Que no Que no Que no mutile en su cuerpo De verdad Trata de hacer Trata de probar Una desintoxicación Al menos Pasa por ahí Y ya más adelante Si quieres Que haga lo que sea Pero no dejes No permitas De momento Que nadie entre ahí Y quite un pedazo De tu cuerpo Se están haciendo Cosas terribles De verdad Miguel Si quieres Contáctame en privado Y hablamos Rosvalin Ah, qué bueno Sí, haré más directos Pues vives Muy cerca Mío Si vives cerca De la casa de campo Argentina Cintia Qué bueno Sí Pues muchísimas gracias Por el apoyo Gracias por Dallas Eloisa Buenas Gracias por todo El apoyo Por todo El cariño Todos los mensajes Están buenos Bueno Me siento súper bien Me siento Bendecido Por poder Contribuir A mi manera Y recibir Así que Muy feliz Vale Miguel Perfecto Ya verás Ya verás Que se puede Hacer mejor De una manera Más sencilla Créeme Eloisa Tu hermano Le quitaron el útero Y ahora lo pasa peor Miguel Toma nota de esto De verdad Y Eloisa Sabe Acaba de dar Su testimonio Y Eloisa Sabe Lo que estamos viviendo Lo que está viendo En el programa Las mejoras De las personas Que pasan por ahí Hay síntomas De desintoxicación No voy a engañar Hay síntomas Donde uno Pues tiene un día A lo mejor Un poquito peor Simplemente es el cuerpo Sacando esa acidez Y No pasa nada Esto se celebra Es bueno Eso que nos sienta mal No lo queremos ahí dentro Tiene que salir fuera ¿Vale? Pero en un futuro Vamos a lograr Vamos Nuestra mejor versión Créeme Así que nada Familia Muchísimas gracias Por todo el apoyo Como decía Os quiero muchísimo Os mando un abrazo enorme Y nos vemos en el próximo directo Que será Pues No lo sé Pero en esta semana seguro Os avisaré ¿Vale? ¿Vale? Gracias.